En el día de hoy, y junto a la Intendenta Ana Ventaberri, hemos coordinado una serie de actividades aquí en el Departamento de San José. Comenzamos temprano en la mañana con la inauguración del primer cargador de vehículos eléctricos rápido aquí en el Departamento de San José y particularmente en Esilda Polié. Un cargador que permite que en unos 20 minutos se pueda completar hasta el 80% de la carga de los vehículos eléctricos en un punto de confluencia tan importante para lo que son las rutas nacionales, efectivamente, como decíamos en Esilda Polié. En este momento estamos en la sede de la Intendencia, donde hemos firmado como datos referidos a la sesión del Parque Costero Colonia Wilson, un parque costero que UTE ha desarrollado cercano a la central de Punta del Tigre, donde por muchos años en la zona desarrollamos las obras para tener esa central disponible y dejamos este legado a los vecinos de Colonia Wilson, de San José y de todo el país, un parque en el cual se pueden desarrollar actividades deportivas, donde hay espacios de esparcimiento para las familias, un parador que será de alguna manera de usufructo y de responsabilidad de aquí en más de gestión de la propia Intendencia de San José. Y en la tarde estaremos en libertad inaugurando otro cargador eléctrico, en el objetivo que tiene UTE de que en el año próximo haya 300 cargadores eléctricos en el país como parte de la Ruta Eléctrica Nacional que estamos disponibilizando. ¿Qué evaluación hace el organismo sobre los dispositivos ya instalados en distintos puntos del país? Bueno, a la fecha tenemos cercano a 150 cargadores eléctricos ya instalados y se viene un plan de seguir potenciando, sobre todo con cargadores más rápidos, con la incorporación de cargadores que hasta hoy manejan solo vehículos con la norma europea, se van a incorporar en próximas compras cargadores para lo que es la norma china, porque de alguna manera el parque se está diversificando a lo que tiene que ver con automotores y tenemos que habilitar las distintas normas que los cargadores eléctricos de alguna manera habilitan. Estamos valorando muy bien esta primera etapa de estos 150 cargadores y estamos viendo poco a poco el uso más intensivo en el país. En este momento son del orden de mil vehículos que están circulando por las rutas nacionales, vehículos eléctricos o híbridos enchufables y bueno, apostamos que año a año se vayan duplicando como lo venimos viendo en los últimos años y seguramente cuando haya más producción a nivel internacional y los precios de los vehículos bajen, seguro que esa tendencia será aún mayor porque hay un costo de combustible versus la carga del vehículo eléctrico que permite ahorros importantes de 8 a 1 en lo que es la carga de un vehículo con combustibles fósiles versus una carga de un vehículo eléctrico. También hay otro público que es vinculado al turismo. Sin duda, como decíamos, en particular el cargador que inauguramos hoy en Esilda Polié ya tiene, según los datos que nos ha dado el alcalde de Esilda y la intendenta Bentaberry, mucho uso y en particular de turistas que llegan de Argentina por la ruta 1 y que luego se trasladan hacia otros puntos del departamento y del país. Se está viendo poco a poco una afluencia mayor de turistas que, bueno, en este caso llegando de Argentina, también estamos instalando puntos en los ingresos de los turistas desde Brasil a nuestro país y habilitando, como decíamos, una ruta eléctrica que tenga un punto de carga cada 50 kilómetros en todas las rutas nacionales.